Bueno, Gastón, ¿debut soñado? Sí, creo que si es un debut con esa victoria y sirve para estar ahí a un pasito de la clasificación es muy importante. Tuviste un partido bastante complicado, después de los primeros 15 que dominamos, se vinieron arriba. Sí, Serbia sabíamos que era un rival muy duro, jugaban muy bien a la pelota, salía un tercero en la eliminatoria europea y bueno, tratamos de estar lo más bien parado en la cancha para contrarrestar eso, pero bueno, toda actuación que sirva para el equipo, bienvenido sea. Yo decía en un momento tiempista, hay que tener determinación, decisión para salir a cortar la pelota justo en el momento, porque son situaciones que siempre terminan en penal, la mayoría de las veces terminan en penal, eso mano a mano. Sí, fueron dos pelotas que fueron muy justas, ya no fue que llegué antes, yo trabé con el delantero y es muy arriesgado eso, porque te la apuntea y te lo llevas puesto y es penal, roja y ya se sabe lo demás. Y en el segundo tiempo tuviste una muy complicada también, casi sobre la raya del arco. Sí, sí también, pero está, bueno, ahí fue intuición más que nada y está, poseerte la puedes sacar. Bueno, en definitiva la satisfacción de un debut con victoria y ante un rival muy complicado. Sí, sin duda, la alegría de haber ganado el primer partido que es importante por el tema anímico y nada, para saber que haces un partido con México, lo ganás y ya estás adentro. La historia es diferente ahora con México, ¿no? Porque México perdió en el debut y seguramente va a salir desesperado a buscar los tres puntos. Sí, eso no hay duda, que México va a salir a ganar, como también nosotros, pero nosotros tenemos la tranquilidad de haber ganado el primer partido y jamás manejar el partido diferente. Dale, vamos arriba. Muchas gracias.